Este 30 de diciembre es cumpleaños de alguien muy especial y yo tengo la fortuna de que me tocara festejarlo con ella, Jacqueline y Don Raúl. Es que nos quedamos hablando del calentamiento global. ¿Qué dice André Cámaras? Yo lo que digo es que el calentamiento global puede hacer que los gobiernos se laven las manos muy rápidamente. En cambio, la destrucción de los ecosistemas que están alrededor de las cuencas, eso sí tiene que ver con las decisiones políticas, económicas, sociales de los estados. Entonces, eso es lo que está como más jodido. Y que implica una responsabilidad. Ya de por sí, claramente que hay jefes de estado que dicen que no existe el calentamiento global. Pero las destrucciones, sí. No hay árboles, no hay humedades. O sea, es como, no hay manitas, no hay galletitas. Aquí no se está chingando alguien con decisiones. No es calentar la tierra. No, pero el calentamiento global es un término genérico. Pero todo lo que tú estás diciendo tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con la obstrucción que tenemos de que el calor de la tierra se disipe, como se difumine por el universo. Cuando no teníamos nosotros el casco que hemos creado con el torcimiento, los combustibles gósiles. Esto es algo que está influyendo sobre todo lo que puede más que nosotros vemos, porque la recuperación de lo que el sistema no encuentra salida con el calentamiento global. Veníamos caminando en la carretera y me decía don Raúl que él no sabía que se producían vinos en Sonora. Le digo, claro, deben ser empresarios, y tú dime, deben ser empresarios que dijeron, uy, hay calentamiento global, hay un montón de sequía, hay gente que no sabe qué es saqueo en realidad esto, y que dijo, ah, pongamos vid. Y entonces sembraron humedades para hacer vinitos, o no sé cómo se los van a comer, pero eso es todavía más saqueo. Eso es no darse cuenta que eso no es reconstruir, eso sigue siendo depredador del territorio. Exactamente, este cambio climático que existe altera todo el ecosistema, y ahí andan buscando el modo de seguir sacando dinero de la tierra. Exacto, exacto, exprimir a la tierra, Es tierra de gente pobre, de hombres y mujeres pobres, en condiciones no de privilegio, ¿verdad? Bueno, todo está relacionado. Y existe un asunto que tiene que ver, el asunto es el que antes la tierra disipaba, el 70% prácticamente de la energía calorífica que recibe del sol la tierra, se diseminaba en la atmósfera. O sea, hoy, con este casco que le creamos en la tierra con el CO2, eso es imposible. Entonces, el cambio de temperatura en la tierra está generando una serie de desastres, y que va a ser muy catastrófico, y sobre todo muy agobiante para los seres humanos. Yo desde el punto de vista teológico, pienso, bueno, porque hay una época que está anunciada en el Evangelio, una época que va a tener fin esta población, que somos los habitantes de la tierra. Lo dice claramente Cristo en el Evangelio, que va a venir a hacer un juicio de cómo hemos utilizado nosotros el planeta. Pues, por supuesto, ahorita con toda la inmoralidad con la que nosotros estamos administrando el planeta, sin valores, solamente con la sede de dinero, estamos generando, acelerando esa destrucción. Entonces, desde ese punto de vista teológico, de que llegará el día en que el Señor juzgue a la generación que estamos desbaratando el planeta, y esto va a ser público, esto va a ser universal. Y no solamente, esto es en esta época, lo que en otras épocas también se ha actuado contra la vida en la tierra, de otras maneras. Entonces, sí tenemos que poner atención al cuidado del ecosistema, y no puede seguir el uso de los combustibles fósiles, no puede seguir adelante. Es construir, destruir el planeta. Y México es uno de los países que está fundando su futuro en la producción de petróleo. Bueno, con estos senadores, con estos diputados que tenemos, con estos morenos, con estos morenos. Esto es absurdo. ¿En qué diferencia había entre los de antes? Nada, ninguna. El color del partido. En las mismas, con las mismas mañas. Entonces, ustedes dicen que sí somos malos, como dice la palabra, malos, ¿cómo dice? Administradores, pero no es la palabra administrador, somos malos, malos constructores de el mundo. Malos mayordomos, esa es la palabra que usa la palabra. Bueno, pues malo mayordomo. Porque el mayordomo solamente trabaja en algo que no es su propiedad, y sí es cierto. Somos administradores de la creación. De la tierra. De la, como casa común, por eso. Pero por eso yo hablé que no somos constructores o constructoras, porque somos depredadores. Somos solo mayordomos. Malos. Malos mayordomos, y estamos echando a perder eso que se nos dio. No somos dueños de la empresa. No somos dueños de la empresa. Que nos dieron a administrar. Hay un dueño, superemos, y que él decidirá el momento en que, sobre todo, pues, para abreviar el sufrimiento espantoso en que vamos a caer. Esto va a ser el sufrimiento espantoso en que vamos a caer cuando acaben con todas las defensas. Y no, y el día que se llegue a sobrepasar la temperatura que le están marcando a la tierra, va a haber una serie de desastres ecológicos que nos va a pagar la humanidad. ¿Y qué dirías, don Raúl, con esa gente que dice, por favor, don Raúl, no seas negativo, no seas pesimista, ten esperanza. No sé, la gente que tiene otros intereses y no es el interés de la humanidad, no es el interés de la tierra. Sus intereses están puestos en otro lado. Y luego también, lo decimos por irresponsables, porque es un peso en la conciencia y ese peso de conciencia nos lleva a protestar contra lo que están haciendo. Es también un evadirse. Pero la vida es bella, don Raúl, ¿por qué tiene que ser tan negativo? ¿Por qué tienes que ser tan... Claro que la vida es bella y por eso, por eso la defiendo. Claro, por eso defiendo la vida. Lo que se está sembrando ahorita es muerte. Y esto se siembra a base de ganancias, ganancias inmorales de quienes aprovechando las energías que tiene la tierra que deben ser conservadas y que deben ser equilibradas por la ciencia. Aquí está el pensamiento de los científicos es el que rige el verdadero sentido moral de la tierra, no el pensamiento de los adinerados y el pensamiento de los ambiciosos ni el pensamiento de los irresponsables. Ya le pegó un pinchazo a la burbuja en la que queremos vivir o por lo menos algunos pretendemos querer vivir. Pues no, pues no, no es... Y además, las personas más expuestas que son las que menos protección tienen contra estas cosas son las que la van a pagar que son los pobres. Y con todo respeto, a lo mejor tú no estás aquí cuando todo esto suceda, pero aquí está tu relevo, mira. Generacional. Aquí está el relevo. No, no, yo creo que parte de la conciencia de qué nos van a preguntar, Don Raúl siempre dice, Mateo 25, o sea, ¿qué hiciste con el helado? ¿Qué hiciste cuando yo estaba ahí? ¿Por qué no cuidaste bien las cosas? Le vamos a decir, ah, cabrón, no, yo estaba haciendo dinerito, ¿cómo le hacemos en eso? de cómo no ver a la demás gente como nuestra gente, como nosotros mismos, más allá de hombres, mujeres, periodistas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Yo creo. Hay un ejemplo que yo pongo que me río de él, porque yo también me río, porque a lo mejor es un pensamiento muy malicioso de mi parte, pero allá por mi tierra, a cuatro ciénagas, allá donde estoy yo, donde estuve como obispo 20 años, hay un territorio que tiene como base un municipio que se llama Cuatro Ciénagas, ahí existen unas pozas, estas pozas no vienen del agua, estas pozas vienen por las corrientes subterráneas, que hay quien dice que son corrientes subterráneas que vienen desde las rocayosas de Estados Unidos. Colorado. Ahí, en estas pozas, estaba trabajando una de mis feligresas, bueno, yo ahorita no soy el obispo de esa zona, pero fue de mis feligresas, una mujer sencilla que quiso tener un trabajo digno y se sometió a una formación, sobre todo el fenómeno, los fenómenos que hay allí, naturales que son beneficiosos para ese territorio. Y ella le tocó recibir a científicos de la NASA que venían a investigar unas unas algas que tienen una cosa así como hematotrofitos, una cosa, el nombre, no estoy seguro de estarlo dando bien, pero esas algas solo se encuentran en cuatro sitios del planeta. Uno es, uno de esos cuatro sitios es cuatro ciénagas, el otro está en Sudáfrica y hay otro en la parte de Siberia y un cuarto que en este momento no lo recuerdo, esas algas han producido toda la atmósfera de oxígeno de la Tierra. Esas algas. Entonces las tenemos que reproducir. A través de la evolución que puede tener el planeta, esas algas de manera exclusiva son señaladas como las responsables de atmósfera que tenemos con oxígeno para vivir. Y entonces le dijeron a esta mujer que no es ninguna científica ni ninguna tampoco conocedora de los fenómenos así amplios de lo que pasa el planeta, le dijeron que estaban ahí para por medio de esa alga empezar a trabajar por la producción de una atmósfera de oxígeno en Marte. Bueno, allí es donde yo digo, yo me empecé a reír, dije, mira, qué casualidad, los ricos del mundo no quieren parar, los que han explotado la naturaleza para hacerse ricos no quieren parar su ganancia de dinero. Su agenda. Y ya están pensando en un planeta donde ir a vivir ellos. Esto, cuando yo lo estaba platicando hace unos días con un grupo, todos empezaron a poner la cabeza de sonrisa porque todos lo pensaron así. Pero nadie lo dijo más que tú. Bueno, pero todos, pues claro que están pensando, les digo, les voy a, no, yo sí les hice referencia, miren, hay cosas que parecen, pues hay gente que dice, nos vamos, nos vamos y que se amuelen aquí, nosotros vamos a crear ya otro, 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 otro. Un elisium. Exactamente, ya. No, hombre, yo dije, no que sean maliciosos, pero no podemos pensar de otro modo porque provocar ya tener otra habitación tranquila para irnos a vivir nosotros allá y aunque ya desbaratamos esto, pues no, está mal. Entonces, es muy. Seguir creando pequeños infiernos en todo el mundo para tú vivir en un paraíso. ya, entonces ya estuvo bien. Que ya no son pequeños infiernos. Tenemos que parar eso y aquí en México tenemos que quitar ya los combustibles fósiles porque siguen poniendo las ganancias del gobierno en el petróleo, pues qué es esto. Bueno, a veces el argumento es decir, los países ricos ya se beneficiaron con esa explotación, entonces ahora nos toca a nosotros tener energía barata. ¿Qué dirías a eso, Jackie? No, yo creo que no nos toca tener energía barata, nos toca votar por, o sea, viene un año de elecciones y nos toca votar por otras cosas, nos toca hacer conciencia, por eso es lo que digo del movimiento nacional que teníamos y que está, pero de manera como en brazas en muchas entidades federativas es eso, que tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer formación, tenemos que llegar a todos los barrios, a todos los lugares, a todos los, como rincones del país, de este gran país de tantos kilómetros que hay que recorrer en el país hoy sin centavos, ¿no? Sin ingresos, pero que tenemos que hacer formación para que la gente tome mejores decisiones y no nos condene la decisión, el voto de uno a vivir en la miseria de otros. ¿Ser buenos mayordomos? No, ser constructores, no me gustó lo de la mayordomía ni lo de la empresa, me gusta más el tema de no ser depredadores y ser constructoras, personas constructoras, alguien que te sume, esa es. ¿Y condicionar nuestro voto? Creo que es una oportunidad de condicionar. El mayordomo, fíjate cómo es la parte de masculinidades, ¿no? O sea, que se queda, no es la nodriza que incluso ponía sus pechos cuando la señora no tenía leche para alimentar a la criatura. Iba más allá de limpiar, educar y acompañar a una nenita. El mayordomo se hace pendejo, güey, y nos ha llevado a la quiebra, güey, a la depredadores, al precipicio, güey. En cambio, la nodriza, la mujer, la vida, la que da, la que entrega, va mucho más allá, va más allá en la construcción. Por eso se puede hacer, por eso hay que leerlo desde una mirada, desde las miradas femeninas, en círculo, en construcción, en reproducción. Bueno, discúlpame, pero los hombres también tenemos nuestro lado femenino al cual debemos acudir. Ah, bueno, si acudes, bien, si no, te quedas en la mayordomía, ¿no? Del cuidado de santos, inclusive, que se llama mayordomías, a esas fiestitas en las sierras, ¿no? Incluso en Michoacán, con gusto. Porque a veces nos avergüenza a los hombres acudir a esa naturaleza creadora, femenina, nosotros, la negamos, pero la tenemos, la tenemos. Por ignorancia y falta de formación. Una plática ahí ligerita. Va a empezar el año, eh. Gracias por estar aquí.